Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Liga Primera de Nuestra Liga, la apertura de la jornada número 5 desde el Estadio Nacional. El partido más interesante de la jornada arranca hoy jueves. Manabo FC, los leones azules del Manabo FC, recibiendo al equipo del cacique Tyrion Henn. Aquí la pelota es para Michael Reyes dentro del área, se daba la vuelta, metía a Cintro. Marcos, gol. Aquí Michael Reyes se viene nuevamente, puede pisar área. Aquí se viene el cubano, le va a pegar a Marcos. Gol. Del Managua FC, te lo dije. Aparece Michael. Aquí se puede venir el tercero, aquí puede sentenciar el marcador. ¡Morillo! ¡Gol! ¡Gol!